El mecánico Swatch 1 Está deliciosa Ah bueno ¿Qué tanto conoces Swatch? Ya ahorita le hacemos ¿Qué tanto conoces Swatch? Bastante Swatch En los 12 años que hemos estado en la asamblea Siempre hemos hecho un proceso en Swatch Y nos ha ido muy bien afortunadamente Swatch es el municipio Que electoralmente Nos va muy bien Siempre hemos venido creciendo La primera vez 400 goticos La segunda 800 Y la tercera 1000 algo 1100 votos Pero por ahí te dicen Ay es que esos votos le salen caros a Mateo Allá en Swatch Eso mejor dicho No tengo un concepto diferente De pronto del que puedan tener muchos políticos de Swatch Para mí son los votos más económicos En todo el departamento Porque es un grupo de amigos De líderes que me han ayudado desde hace 12 años Que están conmigo Que siempre me apoyan Paisanos de la provincia del Río Negro Un grupo de comunales De dirigentes de las diferentes comunes Que son nuestros amigos Que siempre estamos en contacto permanente con ellos Los cuatro años Saludándolos Visitándolos Y eso hace que la gente se motive y nos votan Pero lo que nos han dicho es que en estas elecciones Vamos a triplicar esa votación por la lista que le comenté que hemos armado Que casi el 90% de la lista Ha manifestado El apoyo a Mateo El apoyo nuestro Y pues eso Se va a Redundar en unos votos importantes ¿Qué beneficio hay para Swatcha cuando usted viene y saca los votos en Swatcha? Nosotros hemos tenido una dificultad en Swatcha Y que quiero Confesársela hoy Es que Yo he perdido Las tres alcaldías que he respaldado en Swatcha Hemos tenido inconvenientes Y cuando uno pierde Se complica mucho para el buen entendimiento con los alcaldes Y eso hace que muchas cosas no se puedan hacer Pero a pesar de eso Siempre hemos estado pendientes de Swatcha Swatcha es un municipio que tiene una problemática enorme En el tema de movilidad Y pensando en eso nosotros Con la gobernación del departamento Lideramos un proyecto de ordenanza de vigencias futuras Que permite hoy Tener bastante avanzado el tren de Swatcha Tren de cercanías Que algunos llaman Que ya está Ya es un hecho para Swatcha Y eso sería la solución a muchos problemas de movilidad que tenemos Eso del tren de cercanías Por firmarse en la asamblea Todos los diputados tienen escudo para salir a decir Yo si apoyé o hubo unos que no apoyaron No, todos, todos Hay que decir que es un proyecto que Tuvo bastante discusión Porque había que mirar cuáles eran las garantías Las vigencias futuras Es un endeudamiento para el departamento Y uno tiene que tener una responsabilidad Como autoriza endeudar el departamento Siente que ser un proyecto viable Nosotros escuchamos Al gerente de la empresa Ferra Al doctor Freddy Williams Sánchez Escuchamos a unos especialistas en el tema Españoles que vinieron a sustentar el proyecto En fin Y eso pues nos motivó Yo tuve la oportunidad de ser ponente del proyecto de ordenanza Y lo sacamos adelante con todo el estudio que se le hizo Pero le dimos las herramientas al señor gobernador de Cundinamarca Y al alcalde de Bogotá Para que hoy esto pues ya casi sea una realidad Nos preocupa que siempre uno escucha los medios de comunicación Diciendo que gracias al gobernador, al alcalde, al alcalde de Bogotá Y no nombran de ustedes, de los diputados Y no nombran la asamblea Y si no hubiese sido por la asamblea departamental Que autoriza No se hubiese podido hacer el endeudamiento Las vigencias futuras Pero creo que es un proyecto que nos da satisfacción Por entregarle esa obra tan importante a su ancho ¿Opina o no opina? ¿Cree usted que antes de dirigir ¿Se alcanza a terminar usted este periodo como presidente Con el gobernador que está? Es una situación muy difícil Que se está presentando Desafortunadamente nuestro gobernador está Atravesando por una situación muy complicada En los últimos meses Pero también hay que aclarar lo que son Situaciones que se presentaron en el año 2007 Cuando él no era gobernador de Cundinamarca Y que ahora Por todo un proceso que lleva la fiscalía Pues se está reventando Porque a veces la gente del común cree Que son por procesos de corrupción De la actual gobernación Y eso no es La gobernación de Cundinamarca Ha estado en unos niveles importantes En los últimos cuatro años El año pasado Quedó el gobernador Alvaro Cruz de segundo El mejor gobernador de Colombia Y hoy Colombia líder Lo tiene entre los cinco mejores gobernadores del país En las pruebas a saber Las pruebas a saber Nos quedamos de primeros el año pasado Los resultados son buenos Cundinamarca atraviesa por un buen momento Y eso hay que reconocerse al gobernador Pero pues preocupante y lamentable lo que le está sucediendo Igualmente para eso están ahí ustedes Para que no la vayan a embarrar Cierto, ahí ustedes están ahí Ejerciendo también el control Son los concejales grandes del departamento Exactamente Ah bueno, diputado La invitación a toda la gente de Soacha A que crea en usted A que acompañe el proceso Y también dígales ¿Por qué hay que votar por Mateo, diputado? Opción ciudadana número 51 51 El primero de la lista Ahí lo dejo Invítelos Yo le agradezco de verdad La oportunidad que nos da De poder saludar a todos los bachunos Agradecerle por lo que nos han dado En estos últimos años Invitarlos a que sigan creyendo en este proyecto A que nos respalden el próximo 25 de octubre Con nuestros candidatos al Consejo de Opción Ciudadana Con nuestros candidatos a Ediles Y por supuesto que con nuestro candidato a la alcaldía Que el partido nuestro apoya Al profesor Eleazar Y a quien les habla Su diputado Mateo Con el número 51 Esperamos sacar una de las mejores votaciones En el departamento Las condiciones están dadas El trabajo se ha hecho Y Dios quiera que Los cundinamarqueses nos den la oportunidad Y los suachunos Regresar por cuarta vez a la asamblea Trabajar de la mano de un alcalde comprometido con esta ciudad Que necesita muchísimo apoyo del gobierno departamental y nacional Que necesita urgentemente Ponerle atención al tema del crecimiento desordenado Que viene pasando hoy Al tema de la inseguridad Que es lamentable lo que sucede en estas ciudades Y especialmente en Soacha Que la gente hoy se siente insegura en todo lado Y tenemos que hacer equipo con el alcalde Con las fuerzas militares Con todos Para que podamos darle tranquilidad a los suachunes Y podamos posicionar esta ciudad En lo que debe ser Y convertirla en un municipio pujante Y en el mejor municipio del país Diputado Mateo Nos estamos hablando Venga, terminemos Porque de todas maneras toca pagarlo Señores, pues ahí está en consideración Recuerde usted el que vaya a la urna Lleva el esferito Usted es el que vota Usted es el que elige Mire hojas de vida Mire que es lo que quiere Y participe Eso sí, no se vaya a quedar sin participar Y no deje las decisiones importantes en manos de los demás El mecánico suachuno No No ¡Suscríbete!